¡Ahí estamos de vuelta! Francisco, Verónica, Darío, Silvia, Solana, Lucas, Agustín, Florencia y Pablo. La pregunta, Carolina Papita Arduain. Tengo un video que les va a ayudar con la siguiente pregunta. Estamos viendo la última edición de nuestros premios Martín Fierro. Y ahí vemos a Juana Viale con un vestido lindísimo del diseñador Gino Bogani, el maestro Gino. Le queda espléndido, ¿eh? Y ahora sí, la pregunta. ¿Qué tipo de tela tiene este vestido rojo que luce Juana Viale? Opción A, organza. Opción B, brocato. Opción C, raso. Opción D, terciopelo. ¿Repetís, Pampita, por favor? ¿Qué tipo de tela tiene este vestido que usó Juana Viale en la última edición de los premios Martín Fierro? Opción A, organza. Opción B, brocato. Opción C, raso. Opción D, terciopelo. ¿Florencia? Sí. Pablo, P. Si los dos contestan bien. Pablo, tres millones. Si los dos contestan mal, Pablo, tres millones. Muchísimas gracias a todos. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, Francisco, Verónica, Darío, Silvia, Solana. Muchísimas gracias. ¿Lo tenés, Pablo? Sí. ¿Lo tenés, Florencia? Sí. Den vuelta. Los dos ponen de terciopelo y es correcta. Pablo, tres millones de pesos. Tres millones, el hombre. Igual, muy bien. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Para el señor Leo Paradiso. Muchísimas gracias, Carolina Pampita Arduay. Marina Calabró. Y nuestro invitado, el gran José Bianco en los ocho escanoles. Muchísimas gracias. Algo le muestra, Leilén. La Virgen de San Nicolás, Leilén. Pablo, felicitaciones. Gracias. ¿Volvés por 6 millones? Sí, por supuesto. Vuelve entonces, mañana jueves. Chau. Hasta mañana. Gracias, Dios. Gracias.